Bien, mis amigos, este miércoles 12 de mayo no podía ser más emblemático, más llamativo, o vamos a decir, no sé, no tengo palabras para definir la nueva postura de la gente del interinato. No conformes con ser un gobierno de internet, el de Guaidó, ahora plantea, hace dos días dijo todo lo contrario. O sea, discúlpenme ustedes, a veces yo no, de verdad que yo no la tengo agarrada con nadie, sino que sencillamente yo siempre he dicho que en política, y sobre todo uno de los grandes males que ha tenido la oposición, y en especial este señor Guaidó, y los gobiernos que lo apoyan a nivel internacional, lamentablemente están equivocados, porque están apoyando a un hombre que no tiene ya el apoyo del país, no llena el confesionario de una iglesia, y además es un mar de contradicciones. Guaidó está como la canción esa de Lavillos, esa vieja canción de Lavillos Caracas voy, que muchos bailamos, que decía, un pasito para adelante, uno, un pasito para atrás, y me miro y me miro, o sea, el tipo, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Hace días dijo que no iba a negociar, que la dictadura, que el líder era él, y que aquí había que hacer elecciones presidenciales, incluyó las, él siempre ha incluido las presidenciales, y eso lo veíamos bien, que mantuviera esa postura, por cierto, pero ahora dice que no, ahora dice que hay que negociar, y que está negociando un pacto de salvación de Venezuela. O sea, perdónenme ustedes, pero Maduro les volvió a ganar. A esta triste, melancólica, pusilánime, abúlica, contradictoria, deformada oposición, Maduro, el chavismo le volvió a ganar, y no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, porque donde no reina el interés colectivo, el interés de la patria, eso va a fracasar. Allí nos mueve definitivamente el dólar, nos mueven otros intereses, y entonces ahora Guaidó, ayer se quiso vanagloriar, y yo tuve que, por cierto, alguno de los influencers de Guaidó, salieron diciendo que Guaidó había planteado, y alabando la postura de Guaidó, por Dios. Lo que dijo Guaidó ayer contradice todo lo que ha venido diciendo. ¿Cómo que de la noche a la mañana, ahora sí hay que sentarse con Nicolás a negociar qué elecciones? Porque Nicolás lo que está planteando son elecciones regionales en las peores condiciones. Ese CNE puesto por el chavismo son las peores condiciones. O sea, yo no sé cómo entender esto. No fuimos a las elecciones del 6D, que había un poquito de ánimo. Y vamos a ir ahora a las elecciones regionales, que no tienen fecha, pero que ya se acordaron. O sea, elecciones de gobernadores, de legisladores regionales, alcaldes, concejales. O sea, antes no, y ahora sí. Menos mal que, repito, yo fui uno de los que advirtió esto en diciembre. Porque, ¿qué es lo que observa la gente? Que cuando se trata de los intereses personales, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser alcalde. El guisillo, ahí sí me meto. Entonces, hoy leo la declaración de Freddy Guevara. Yo he preguntado bastante por este señor, este líder, que mueve masas en Venezuela, Freddy Guevara. Se reunió nada más y nada menos que con Francisco Torrealba, que todavía los durmientes del Estado de Olar están preguntando por Francisco Torrealba. Uno de los hombres más embusteros del chavismo es Francisco Torrealba. Así que creo que el ministro del Trabajo. Bueno, Guevara no se queda atrás. Guevara más o menos le compite. Después que el tipo tuvo dos años, no sé cuántos años, en la Embajada de Chile, pero entraba y salía. La información que tengo es que sí entraba y salía. Entonces, ahora se reúne él con Francisco Torrealba. Me imagino que enviado por Guaidó. Entonces, o sea, que Maduro tenía razón. Había que ir a elecciones y había que negociar. Entonces, y lo que van a negociar, que son elecciones regionales, porque presidenciales nada. Otra gente está planteando un referéndum, un revocatorio. Quizá después, quizá después. Pero con este CNE impuesto por el chavismo, con estas fuerzas armadas rojas, rojitas, chavistas, leninistas, marxistas y sobre todo chavistas, vamos a ir a una jelequia. Sin la, de paso, sin la oposición unida, porque no puede haber unidad. Usted no le puede pedir a una parte de la oposición que ha sido coherente, que acompañe a estos locos de carretera encabezados por Juan Guaidó. De verdad, yo no, todavía no salgo de mi asombro. Ahora hay que sentarse con un pacto de salvación nacional. Imagínate tú, Winston Churchill, Guaidó, hablando con Hitler, que sería maduro, ya tiene hasta el bigote. O sea, oye, ¿qué parte de la película me perdí? Yo no sé en qué momento, entonces, y no, nada, las presidenciales nada. Ahora, yo no sé si, mire, yo soy muy bruto. De verdad, yo reconozco que yo soy bruto. A pesar de lo cabezón que soy, yo soy muy bruto. Ir a elecciones regionales no significa reconocer a Nicolás. O esos gobernadores y alcaldes que de la oposición van a ganar, porque van a ganar algunos, quizá muchos, hasta si yo fuera a Nicolás los dejar hasta ganar. Y cuidado, y se no haya un acuerdo de eso. ¿A quién van a reconocer como presidente? A un gobierno de internet que preside, Guaidó, de internet para gobernar, pero no de internet para manejar dinero, por cierto. O a Nicolás, o sea, esa es la última pala que le están echando a la tumba de Guaidó. Ir a elecciones regionales en la oposición. Ya D dijo que va, ya Henry Ramos dijo que él iba a elecciones. Ahora no se va a llamar a D. El partido que va a sacar a Henry Ramos a luz se llama Adelante. O sea, algo así se llama. Las siglas de AD se las dejaron al macilento este de Bernabé. Entonces, ya en Primero Justicia se está moviendo con Capriles para ir a elecciones. Y a Juan Pablo Juanipa no le quedará más que emprender la ruta del retiro. Porque ahora que me diga Juan Pablo Juanipa, cómo vamos a ir a elecciones regionales, él que no quiso aceptar la gobernación. Y ahora estamos peor. O sea, yo no sé qué ir a hacer Juanipa. Un nuevo tiempo está desesperado por ir. Y muchos partidos, mucha de la dirigencia política está desesperada por ir. Pero créanme ustedes esto que les voy a decir. Yo entiendo a la dirigencia política, pero la gente no. La gente lo que está desesperada es por la vacuna. La gente lo que está desesperada es por la gasolina. La gente lo que está desesperada es por el gasoil. La gente lo que está desesperada es por la papa, la comida que está muy cara en Venezuela. La gente lo que está desesperada es por la crisis. si se les va la luna, un día sí y otro también, por el agua que no llega, por el desborde de aguas hervidas, mal llamadas aguas negras, por la basura en la calle, por la inseguridad que lo está matando. El Coqui sigue, tendrá Guaidó que ponerse de acuerdo con el Coqui, porque el Coqui y otras bandas más mandan en Caracas, y el Cagón manda en Trujillo con frontera con Zulia, y el tren de Aragua en Aragua, o sea, son las nuevas autoridades del país. O sea, yo de verdad que creo, discúlpenme, pero perdónenme, no sé cómo manejar esto. Lo que sí sé es que definitivamente no me equivoqué cuando les dije, hace tres años les dije que Guaidó no iba a hacer nada, porque usted no puede sacar agua del desierto, eso nada más lo podía hacer Jesucristo, que era un Mesías. Usted no puede hacer de donde no hay, y definitivamente es un hombre escaso, contradictorio además, y además que Voluntad Popular ande en otro juego. Es un partido extinguido que lo que ande detrás de los recursos financieros de las ayudas. Entonces ahora Guevara se va a reunir con Francisco Torreal. Y entonces hay unos boborotes, influencers, sobre todo de Miami, que dicen que Guaidó plantea un pacto de salvación nacional, porque acuérdense que muchos de esos medios son financiados por el interinato, les dan su mantequilla, y de la buena, la rica, esa desaparecida mantequilla, no le dan mantequilla de la mala. Entonces ellos son los traductores de Guaidó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!